¡Hola de nuevo! ¿Qué tal estáis chicos? Antes de comenzar con este vídeo de la reacción del tráiler y un poco análisis de lo nuevo que ha salido, que es una auténtica pasada, quiero destacar dos cosas. Una de ellas, el tráiler en sí tiene música de la canción que hizo Itziran con Pokémon y demás. Va a tener copyright, entonces pues voy a poner musiquita yo de fondo, pero imagínense a este man cantando la canción de Pokémon. Y por otro lado, luego al final del vídeo tengo una reflexión muy importante debido a que en mi opinión han hecho el anuncio más importante y más ilusionante que he tenido de los últimos años. Así que, aparte de ver la reacción, os recomiendo mucho que os quedéis con esa reflexión y que me deis vuestra opinión aquí abajo en los comentarios. Ya sabéis que podéis ver todo esto en la plataforma morada, que tenéis link abajo en el comentario fijado y en la descripción y donde nos lo pasamos en grande viendo todas estas cosas en directo. Dicho esto, disfrutad del vídeo de hoy. Let's fucking go. Vamos con el tráiler en japonés. Let's go. Luego lo vemos en español y demás y debatimos todo lo que saldrá. ¡Ay, el copyright! ¡Ojo! 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 ¡Bueno, y eso! Lo digo antes de nada. Sabéis que yo he hecho vídeos de formas del futuro y pasado, pero muchísimo, pero desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Es una cosa que, obviamente, a cualquier fan se le ocurre, ¿no? Y yo es una cosa que propuse y que distintos artistas a mí me hablaron y me dijeron contigo, Carlen, que si hemos visto tu vídeo, pensamos lo mismo, no sé qué. Vamos a hacer una... Hicieron varios artistas la tendencia de hacer Pokémon del futuro y pasado y mi último vídeo de hecho de eso, ¿sabes? De forma del futuro y pasado. Os juro que con la cantidad de comentarios de puta mierda que he visto de gente... No ve los vídeos de Coffin sonriente, no sabe que no va a ver. No tengo ni idea de si lo hay o no lo hay, pero esto... Esto es un puto DonFan antiguo, porque encima el librito te lo ilustra, ¿sabes? Esto es una maldita vaina. Gente, esto puede ser muy, muy, muy tocho, ¿eh? Os soy totalmente honesto. ¡Qué guapo, tío! ¡Y es otro DonFan! Claro, y DonFan es un neumático. ¿Qué este es DonFan? No había... Disculpenme, gente. Cuando se fuma porros hay que saber cuándo parar y este porro me ha subido muy fuerte. ¿Qué coño es esto? ¿Qué? No había... ¿Qué he visto aquí esto? Está guapardo, tío. A ver, este es muy raro, me gusta muchísimo más el del pasado. What the fuck. Se confirma, ¿eh? Se confirma. Os soy totalmente honesto, ¿eh? Esto no fue una de las cosas que yo vi. Yo vi una cosa con otro Pokémon, pero ya te digo, que será como... Es la única cosa que me he tragado spoiler. Más allá que sé que ya se han filtrado las evoluciones de no sé qué no sé cuántos, no he visto nada. Pero muy importante esto y a mí me flipa, porque ya sabéis que le he dado mucho bombo desde hace un año. Desde que dijeron, Escarlate y Púrpura, al mes ya estábamos teorizando con posibles formas del futuro, del pasado, porque es una cosa que es evidente, tío. Si Pokémon nos da una mecánica como son las formas regionales, me hace mucha ilusión, ¿eh? Os lo digo de corazón. O sea, siento tener... Siento tener que poner el disclaimer de, gente, no he usado leaks para esta información, ¿vale? En la web, cuidado, cuidado, vamos a ver. Participa en Tera Incursiones con tus aliados. Ojo, esto es bomba, ¿eh? Esto es bomba. Esto es información nueva de la Tera Cristalización, ¿vale? Importante. Participa en Tera Incursiones con tus aliados. Las Tera Incursiones tendrán una forma, un equipo de cuatro jugadores para derrotar a los poderosos Pokémon Tera Cristal dentro de un límite de tiempo. Los eventos de la Tera Incursión, donde podrán enfrentarte a determinados Pokémon o encontrar Pokémon de Tera Tipos específicos, están en desarrollo y llegarán al juego en cualquier momento después de su lanzamiento. ¿Están en desarrollo? Atrapa un Charizard duro de roer en las Tera Incursiones de Cristales Negros. Tío, lo de los Cristales Negros, a ver, no me voy a fumar ya, otro tremendo, ¿no? Pero, ¿cómo que Cristales Negros? ¿Estás confirmándome el lujo oscuro otra vez? Durante tus aventuras por la región de Paldea te toparás con unos Cristales Negros algo distintos a los Cristales Normales y Corrientes de las Tera Incursiones. Los Pokémon que aparecen en las Tera Incursiones de Cristales Negros son mucho más fuertes que los normales y al derrotarlos podrás conseguir recompensar incluso mejores. Vale. Es como una incursión de nivel alto, ¿no? Está guay. Charizard con el emblema Imbatibilidad aparecerá con el emblema de la Imbatibilidad. Va a estar chulo, ¿no? Sí, Incursiones de 5 estrellas. Esta va a ser la típica que vamos en directo a tener que organizarlo y decir, gente, vamos a ir full a por esto. Y que lo tiraremos una de cada 10 veces. Ojalá. Me gusta ese modo. Este Pokémon normalmente no se puede encontrar en Paldea y el que forma parte de ese evento es un Tera Tipo Dragón. Algo que le convierte en un duro oponente y en un aliado extraordinario usará movimientos increíbles, fuertes en combate, así que vencerlo en solitario será casi imposible. Vale. Muy bien, resumen eso. Gente, ahora que más o menos ya sabemos que va a haber formas del pasado y futuro, en verdad me hace mucha ilusión, tío. ¿Creéis que a Charizard le van a dar una, verdad? ¿Creéis que sí, verdad? Una forma del pasado y una del futuro, tío. Una con dragón o algo así. Es que son muy pesados con Charizard. O sea, a mí me flipa, o sea, me fliparía verlo porque me gusta todo, pero vamos a ver lo del libro de Escarlat y Púrpura. ¡Uuuh! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! Este libro va a ser el que tenga la profesora del pasado, esta del futuro, ¿vale? Y vamos a leerlo. Y van a decir, tú lo vas a abrir y va a decir, se dice que antiguamente Carlengues no podía tener un directo sin un permaman. Y ya está. Saludos, Akira. O si imagináis las Steelbook así, me, me, vamos, me arruino. El libro de Escarlat y Púrpura, que aparece en los Pokémon de Escarlat y Púrpura, respectivamente, son unos diarios escritos. Hace muchos años que cuentan la historia de una expedición. Va a ser lo del centro, tío. ¡Qué guapo! Se dice que dos miembros de dicha expedición lograron adentrarse en el área hasta entonces sin explorar de la región de Paldea. Pero no se ha confirmado si las historias narradas en estos libros son realmente ciertas. Al parecer, Damián siempre ya consigue un ejemplar de estos libros. ¡Esto es muy importante! El libro de Escarlat y Púrpura contiene bocetos y fotografías de criaturas desconocidas. En los últimos años se han avistado bestias que guardan cierto parecido con ellas. Pero estos encuentros aún son poco frecuentes y los detalles concretos de la naturaleza de estos seres siguen siendo un misterio a día de hoy. Os voy a ser 100% honesto. Creo que de los últimos años hasta Rowlet, o sea, pongamos hasta Sol y Luna Rowlet, no me hacía ilusión algo de esta magnitud. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad, gente. Porque si nos estás abriendo la vaina a Pokémon que son del pasado o del futuro, yo ya me imagino, y lo dije, mira, fíjate que lo dije, os prometo que no sé nada de información porque quiero que esto sea real y que mi relación sea real. Me parece muy curioso que Donphan haya salido tanto en el tráiler. Es verdad que Donphan es un Pokémon que se olvida mucho y lo comenté. Donphan, Junplu. Había ciertos Pokémon que salían demasiado, ¿sabéis? Cuando tú ya llevas mucho tiempo viendo tráiler, tú dices, aquí hay cosas que me sobran. Lo mismo Junplu, lo mismo no, porque, ¿sabes? Junplu le van a seguir jodiendo. Pero, tío, es verdad que lo de Donphan, cuando lo he visto un poquito he dicho, me alegra un montón, tío. Me alegra un montón. Después de esto tengo más claro que voy a por el Escarlata. Tío, a mí me flipa el del pasado, lo quiero ver bien, ¿eh? Lo quiero ver bien, tío. Esto se puede abrir mejor. Lo quiero ver mejor, tío. Es cierto que Donphan, y esto yo no había caído, es un gran acierto por ser una rueda, tío. Esto sí me parece una vaina, ¿eh? A ver, irónicamente, en el último vídeo, justamente uno de los artistas hizo un Greninja con los ojitos pixelados y está súper guay, ¿no? Pero en Donphan no me termina. Espero que no todos los Pokémon sean así, ¿sabes? Espero que haya Pokémon que simplemente hayan evolucionado y se hayan adaptado. Porque, a ver, esto, irónicamente, si esto es canónico, gente, y esto es 100% verídico, no como los leaks de mi primo. Gente, si esto es canónico, canónico me refiero a que es ya confirmado y que es verídico a nivel de la historia, ¿vale? Si todos los Pokémon van a ser así, significa que los Pokémon van a ser robots en un futuro. Esto es una puta fumada. Si nos están abriendo esta teoría, esto es una puta fumada. Porque Donphan se ha tenido que adaptar. Aumentan, claro, o sea, las condiciones en el futuro van a ser extremas. Para que Donphan haya pasado de ser un elefantito, o sea, fíjense de esto, que yo lo entiendo que se haya adaptado a lo que hoy en día conocemos, a un robot, estos ojos como, gente, en una evolución natural, ¿cómo coño consigues unos ojos cibernéticos? Porque yo quiero saberlo. Es pura selección artificial, literal, ¿no? Porque esto no es evolución, gente. Esto es artificialización. En mi cabeza era súper épico lo que iba a decir. Gente, esto es artificialización. Me parece una fantasía, me encanta también que se haga este tipo de artworks en sucio para representar que realmente hay un estudio, ¿sabes? Yo esto me lo creo. Yo esto me lo creo. Ya me has vendido el juego de hace tiempo, pero esto me parece una pasada. Esto es la vaina rara. Atentos a esto. O sea, este es el Donphan normal, ¿no? Por eso me he desubicado mucho, porque he dicho, vale, es como una región de Paldea o algo. Y luego vi a este man y dije, ah, vale, pues no le ubiqué la trompa, ¿vale? La primera vez que lo vi, pues sale dos segundos. Yo creo que va a ser un juegardo muy tocho con las cosas que estamos viendo. El cráter, nada, está muy claro todo. Y por eso también que vengan de ahí los legendarios, ¿no? Es que no lo están... La narrativa del vídeo es muy buena, tío. Nos están diciendo todo sin decirnoslo. Un monstruo conocido como Colmilargo. What? Donphan del pasado, que Colmilargo ni que nada. El libro describe cómo esta bestia salvaje se ha abalanzado sobre los miembros de la brigada de exploración. Los atacó con sus enormes colmillos y dio gravemente a uno de ellos. Y este es Ferrodada. Ferrodada. Se dice que cuando esta criatura se hace un ovillo y lanza un ataque, deja su huella marcada en el suelo como si hubiese abrasado la tierra. ¡Abrasado! ¡Abrasado, mi gente! Dame un abrazo, ¿no? ¿Va a haber aquí acerofuego o algo así? Nada, me vuelvo loco. Colmilargo parece un Monster Monster Hunter, literal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!